¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos, y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay Claro que si, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es confis, y pues bueno, seguimos ya sea bien con lo que es esta miniserie de Roa 2 Platino Por lo menos has que tratar hasta que lleguemos a la próxima temporada Que bueno, yo creo que la próxima temporada va a tardar bastante en llegar Entonces bueno, tenemos suficiente tiempo para poder llegar mínimo al pinche fucking Platino ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, vamos a poner una cámara acá de este lado Vamos a poner una cámara aquí precisamente Creo que ahí no se va a ver, bueno si, de hecho si se ve Ok, quitamos ¿Dónde la podríamos poner, güey? ¿Crees que la pueda poner aquí y no la vean? A ver, la ponemos aquí A ver, vamos a ver Sí, efectivamente creo que no se ve Bueno, aparentemente creo que no se ve Entonces Vale, 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 vale Hay que tener un poquillo de cuidado Vale, vale, vale La verdad es que no se por donde aparecieron Pero bueno, continuamos con lo que es la serie de Roa 2 Platino Confi Que pues bueno, prácticamente en lo que es en el streaming pasado O del fin de semana pasado Pues bueno Ok Vale Vale Vale, vale, vale De verdad no me la creo Ok No me ganó, güey También lo bajé No, no lo bajé, güey No mames Es que mamón, güey No mames Es que sí lo escuché, güey Pero güey, me caga, güey Porque Vean, confis O sea, no mames Escuché al carnal La neta lo escuché, güey Güey, ¿cuál? ¿Qué cámara quitaron? Ah, quitaron el estacionamiento, güey O sea, vean, confis Lo escuché y todo el pedo Güey, no mames, güey Me empezaron a temblar las manos de la adrenalina, confis What the fuck Ay, güey, no mames Quise disparar, güey Y me temblaron las pinches manos Antes de que alcancé a reaccionar, güey Pero no fue lo suficiente No fue suficiente, confis Vale, shit, güey No mames Qué fucking mamadas, eh Qué pinches fucking mamadas Pero bueno, en fin No hay pedo, güey La neta, pues ahora sí que No fue culpa ni del juego No fue culpa de nada, güey Simplemente, pues, fue culpa mía, confis Vale Esperemos que estos compis lo puedan resolver Excelente Bien, entonces, güey Ya mataron a la putiash Excelente Vamos a tratar de cuidar esta zona Güey, no mames Es que what the fuck, güey Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, tenemos aquí No mames A huevo Ya, ya, ya se la peló, güey A huevo Ya ganamos, güey A huevo Uh No mames, güey Pinches partidas acá Bien pinches hardcore, confis No mames, eh Pinches partidas Bien pinches hardcore, güey No mames, cabrón Pinches partidas Bien pinches hardcore, güey La neta, no mames Vale, vamos a agarrar Eh, yo creo que vamos a agarrar A la putiash, güey Y vamos a aparecer Ya saben Desde lo que es esta zona Vamos a aparecer Desde lo que es esta zona Precisamente porque, pues, bueno Yo creo que lo más seguro Es de que Lo más seguro Es de que aparezcan Vaya, ¿no? O, bueno Lo más seguro Es que escojan la parte de abajo Yo creo que lo más seguro Es que escojan la parte de abajo Entonces, eh, vamos a aparecer Por la parte de atrás Y creo que es un poquito Entre comillas Es un poquito Más fácil de poder Llegar al objetivo Tampoco no digo Que sea muy fácil Porque se ve que los compas También los otros saben jugar Entonces, bueno Vamos a ver ¿Qué pedo? No hay que confiarnos No hay que confiarnos Y, bueno Ahorita, fíjense Nada más la adrenalina Me subió En el momento Que quise matar a la Edge Fue nada más En ese momento Donde me subió la adrenalina Y las manos todavía Así como que medio Me están temblando La verdad Medio me están temblando Veanle lo que les dije Es precisamente lo que Ja, 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 ja Le dispararon al Jagger, güey Vale, vale, vale Vale, vale Ahí estamos Perfecto Vamos a ver si Vamos a ver si Estos güeyes Quieren hacer un Spawn Kill Que no lo creo No lo creo Pero, pues bueno Igual, ¿no? Vale, vale Lo único O sea, lo que sí está chido, güey Es de que cada quien Hace su chamba ¿Están de acuerdo? O sea, cada quien Hace su chamba Confía, la neta, güey O sea, todos mataron a uno Si se dieron cuenta Todos mataron a uno, güey Puta madre, güey A ver, aguantenme, güey Déjenme ver dónde está Esta hija de su pinche madre No mames No mames, güey Pinche madre Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, ahí está La pinche caveira Y creo que ya se bajó, eh Ay, no me la creo, güey Neta No me la creo Yo no sé para qué Mierda Yo no sé para qué Mierda disparé, güey No mames, güey No sé para qué Mierda disparé, güey Va a entrar a la izquierda, güey Tu izquierda, cabrón No mames Ese güey está bien Pendejo, güey No mames 130 pa' pura madre, confis Eh, la neta, güey 130 pa' pura madre, güey No mames, eh 130 pa' pura madre, confis La neta, güey Vale, vale No hay que desesperarnos, güey Todo eso tranquilo Es que la neta Yo la cagué bien, cabrón, güey La neta La cagué Muy, muy cabrón, güey No mames, güey Me gusta, güey Y luego estos güeyes O sea, yo digo que estos pendejos No saben ni dónde mierda, güey No mames Salas de ave personal abierta No mames Yo la neta, güey No mames, güey Bueno, güey Pues no sé, güey Pero yo la neta Yo no le voy al área abierta, güey La neta Yo no le voy al área abierta, confis Sinceramente, güey Vale Eh, sinceramente No le voy al área abierta Pero, pues bueno Es lo que ellos, güey Esos güeyes escogieron Así de que, pues esperemos que Que la rifen aquí, ¿no? Esperemos que la rifen aquí, güey En área abierta, güey Vale, 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 vale Vale Yo creo que lo que voy a hacer Es poner una Aquí Ah, hija de tu pinche cola Vale Voy a poner una ahí, güey Vale, 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 vale Ok, no sé dónde Creo que No, nada más he puesto esa, güey No mames Me he puesto las otras, güey Vale, 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 vale No mames Está bien pendejo ese, güey What the fuck Vale, 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 vale Güey, está bien pendejo A ver si no me atoran por arriba Confise Vale, 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 vale Güey Güey, me está cubriendo el Jägger, ¿será? Es el bandito, güey Vale, 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 vale No mames, güey ¿Es en serio? What the fuck, mamón No mames Ay, güey, no mames No mames Estos güey están bien Super pendejísimos, güey No mames, güey Nivel 91 Y ese güey ha de ser pinche Pinche cartón caca, güey La neta, güey No mames Ese güey ha de ser pinche cartón caca, güey Mira otro pinche pendejín Mira, corre Ay, no mames, güey Neta, güey No mames No me la creo, güey O sea Ay, no lo puedo creer, güey Que les haya Que les planten la bomba ¿Cómo me caga? ¿Cómo me caga Confise? Que les planten las putas bombas, güey Bien fácil, güey Neta, güey Neta Me super caga, güey Que les planten las bombas Bien puto fácil, güey Neta, güey No mames, güey Me caga que les planten la bomba Bien puto fácil, güey No mames Y todos fuera del puto objetivo, güey Queriendo ser Queriendo ser los putos héroes, güey No mames O sea, en vez de que se queden Adentro del objetivo, güey Yo creo, Confise Yo creo que lo que voy a hacer No me va a quedar de otra Y lo que voy a hacer Es, eh Quedarme dentro del objetivo, güey Quedarme dentro del objetivo Porque no, güey No mames Está muy cabrón Que les planten bien rápido la bomba, güey O sea, no mames ¿No están vigilando? ¿Qué mierda, güey? No mames Y lo peor de todo Es de que les instalan Bueno, o sea Les plantan la bomba Y se desesperan, güey Porque el tiempo empieza a avanzar Y se empiezan a desesperar, güey Por querer matar a todos Y querer desactivar las bombas, güey O sea, no mames Está cabrón este pedo En serio, Confise La neta Sí, sí molesta, güey No mames Sí molesta, güey La neta Sí molesta bastante El que hagan esas mamadas, güey En serio Sí molesta bastante El que hagan esas mamadas, güey No puedo creer, güey Que todos quieran ser así como que No mames Yo quiero ser el MVP, güey Y matar un chingo Y tener un putaro de bajas Pinches 30 mil bajas A huevo No mames, pendejo O sea, ¿se te olvida Que es juego en equipo? ¿O qué mierda, güey? O sea, ¿se te olvida Que es juego en equipo, güey? ¿O qué pedo? Ah, bien, güey Ya bien Ay, vean esa mamada, güey Tengo o no tengo razón, Confise Vean esa mamada Tengo o no tengo razón, Confise O sea, nada más chequen Esa puta mamada, güey Vale, 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 vale Ay, no mames, güey Vale, vale, vale No tengo mucho tiempo Y no mames Güey, todos están ahí Y esos pendejos, güey ¿Qué pedo? Vean dónde andan, güey No mames Están bien pinches zapas, güey No, Confise Ahora sí me tocó la de perder, güey No mames, güey Ahora sí me tocó la de pinches perder, güey No mames Estos pobres idiotas No saben ni qué pedo con su vida, güey No mames No, pues no mames Quedó el más pendejo, güey Quedaron los más pendejos, güey No mames Vean Míralo, güey No mames Míralo, pobre idiota No mames No mames, güey Todo pinche estúpido, güey No mames Míralo Todo pinche idiota, güey No mames, güey Todo pinche tarado, güey No mames No lo puedo creer, güey En serio, güey No mames Ni pedo, Confise Ahora sí me tocó la de perder, Confise Ahora sí me tocó la de perder, güey No mames, güey Ni pedo Eh ¿Dónde podremos saber? Es que no mames, güey Sale ejecutiva No mames Sale abierta, güey Ay No puedo creerlo, güey Pero bueno Ahora sí me tocó la de perder, Confise Y ni pedo ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cada vez que pierdo una partida Voy a bajar de rango Entonces Porque cada vez que subía de rango Era porque ganaba una partida Y subía de rango Entonces Ahorita va a ser Diferente la situación Ni pedo Así es esto Y lo peor de todo Es que me voy a tener que quedar Dentro del pinche Fucking objetivo, Confise Dentro del pinche Fucking objetivo Me voy a tener que quedar, güey Maldición, Confise Maldición Vale, ya lo chingó Vientos Vale Yo creo Vean, Confise Mi puntería ¿Y saben por qué traigo esa puntería, Confise? Es porque me están temblando las putas manos, güey Me están temblando las putas manos, Confise Me están temblando las putas manos, güey Me están temblando las manos nada más por la puta adrenalina, güey Cosa que ya debería de estar acostumbrado, güey No mames Bueno, mínimo Un pendejo mató, güey No mames, güey Vale Estamos aquí en el objetivo, güey Tengo dos cámaras todavía Vale, voy a Hay una cámara aquí precisamente Vale Vale, 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 vale Vale Muy buena, muy buena de ese carnal, eh Muy buena de ese carnal Ah, mira, ahí van todos Miren, es lo que les digo, Confise Y es lo que les digo, Confise O sea, no mames, güey Todos andan fueras, güey Imagínense Si no estuviéramos nadie, güey Ok Buena, 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 güey Eh, no mames Muy buena, muy buena, muy buena, eh A huevo, güey, no mames Ay, de verdad, Confise Que no mames Me sacan de pedo, güey Ay, está muy complicado La neta, güey Veo muy complicado El poder ganar, güey La neta, güey Lo veo demasiado complicado El poder ganar, Confise Pero bueno, nada es imposible Señores, señores, señores Nada es pinche fucking imposible, carajo Nada es pinche fucking imposible, güey No mames Vale, vale Vale, vale La puntería Me empieza a ir de la chingada, güey Ok, los acabo de escuchar aquí abajo Ok, están aquí Aquí tenemos una bomba Ok, tenemos ahí al bandit, güey Ok, tenemos al bandit Y los putitos como ya no pueden, güey Los putitos como ya no pueden Empiezan a usar escopetas Típico de los jotitos, güey Como ya no pueden Y quieren ganar la partida, güey Ya saben Escopeta todos Ya saben, ¿no, güey? El típico maricón, güey A huevo, güey La neta, para mí Ese es el tipo El típico joto, güey Que nada más no puede Y ya, güey Empiezan a usar escopetas, güey La neta Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok Y volvemos a lo mismo, Confis O sea, no mames Ok No, güey No mames, güey Qué mamadas Y me dio en la cabeza ¿Yo qué, güey? O sea, yo también disparé arriba, Confis Yo también disparé arriba Y no le di en la cabeza, güey No mames, güey Qué pinches mamadas, güey Esas sí son mamadas del juego, güey La neta, güey Esas sí son mamadas del juego, Confis, güey No mames De huevos, güey Esas sí son pinches mamadas del juego La neta, güey Esas sí son pinches mamadas del juego, güey Se me hace súper injusto Porque yo también disparé arriba, güey Yo también disparé arriba, güey Y no le di en la cabeza, güey No mames Vale, chicos Vale, chicos Confíen en ustedes, Confis Confíen en ustedes, Confis Por piedad, güey No mames Confíen en ustedes Buenísima Ok, perfecto Al putito de la escopeta No, güey Es que, güey Es que no mames, cabrón No entres así, güey No entres así Al pinche chilazo, güey Míralo, míralo No saben ni dónde cubrir, güey No mames, güey Ahí está Ya lo viste, carnal No mames Y ya la verga otro, güey No mames No mames, güey Dejaron bien pinche herido al Bok Güey, es que ya se tardaron, Confis Pues ni modo, Confis Esta vez me tocó la de perder Esta vez me tocó la de perder No mames Cinco bajas, güey Tres ayudas y cinco muertes, güey Vean este carnal, güey No mames Que es precisamente este tarado No mames Es que de verdad, güey Ni la Ivana, Confis Ah, bueno La Ivana hizo cinco también Muy buenas, güey Pero vean este carnal, güey Mira Y eso es lo peor de todo, Confis Que se tardan un chingo, güey O sea, creen que esta mamada Es pinche Battlefield, güey No mames Vean, güey Y ya la cagó, güey Ya, valió verga No mames Están bien pendejos, güey No mames Están bien pendejines, Confis La neta, güey No mames, güey Neta, güey Ya tenía rato que no me tocaba un pinche equipo todo estúpido, güey No mames Pero bueno, Confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, Confis Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un like Que la verdad me estarías ayudando bastante Porque cada like es un kilo de ayuda, Confis Cada like es un kilo de ayuda Y de verdad Muchísimas gracias por estarme apoyando Todo el apoyo que me dan Así es de que Pues bueno, con cada like me ayudan a aparecer Ya sea bien lo que es En las recomendaciones de YouTube De acuerdo En las recomendaciones de YouTube Y eso me estaría ayudando a crecer De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Yo soy Eh, perdón A ver, a ver, a ver Yo me despido, Confis Ya saben Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalguita derecha Mua Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Que es donde publico absolutamente Todos los nuevos gameplays Que van a venir Lo que voy a subir al canal Algunas ideas que tengo planeado Algunas secciones Un poquito de mi vida personal Ya sea bien del día a día De acuerdo Y si quieres chatear conmigo Pues agrégame al Facebook, Confis Agrégame al Facebook Que también, pues bueno De vez en cuando activo Lo que es el Facebook Y me pongo a chatear Con todos los pinches confitones Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo soy el Xavid Y nos vemos En el siguiente gameplay Besito en su nalguita derecha Hasta la próxima Bye, bye